Como vimos en la presentación, está desarrollando aquí un tatuaje en vivo, está terminándolo en realidad con Male, que es quien está poniendo su brazo, la imagen de Jesús allí aflora, el significado de cada tatuaje. En eso nos detendremos. Pero antes de charlar con los chicos, Conan, organizador de este encuentro, ¿cómo viene la tendencia en cuanto a tatuajes? ¿Se sigue tatuando? ¿Hay pedido de la gente como en los últimos años va ascendiendo? ¿Cómo viene la mano, Conan? Bueno, antes que nada, ¿cómo te va, Gustavo? Un año más. El quinto encuentro. El quinto encuentro, sí, la quinta Rosario Tatuos 2010. Y no, viene bien. Viene bien cada vez más y la gente cada vez más exigente en la calidad de trabajo. ¿En las medidas de seguridad? En las medidas de seguridad estamos poniendo nosotros mismos, los tatuadores, todo el empeño posible en que las normativas y los controles se pongan en funcionamiento y se activen y sea lo más seguro posible. Porque hay mucha gente que estará dudando. ¿Qué le recomendás antes de tatuarse? Que lo piense bien, que es para toda la vida. Yo siempre le digo, es para toda la vida. Hay gente que viene y dice, no, quiero tal cosa. Bueno, todo bien. Pero cuando vienen con dudas, les digo, más vale andate, vení otro día, pensalo bien. Claro, vos tenés mucha experiencia en esto, ¿no? 25 años. El dinosaurio de... ¿Es el pionero de los tatuajes en Rosario? En Rosario pionero. ¿Y qué ha cambiado, Caña, en todo este tiempo? En cuanto a lo que quiere la gente, los tamaños de los tatuajes, ¿hay más apertura? Sí, sí, los tamaños, la gente... Yo ya he tatuado padre, hijo y abuelo. Sí, claro. La forma en que lo ve la gente. Sí. Cuando yo empecé a tatuar me preguntaban dónde había estado preso. De marineros y de presos. Sí, era la relación que hacían. Y de un mundo sordido. Y yo había estado embarcado también, me decía, ah, no, claro, vos estuviste en los barcos. Y vos aprovechabas para... Y mi historia no tiene nada que ver con eso.